Les saluda Mario Alfredo Alvarado Vela, historiador guatemalteco. Nos encontramos en las instalaciones del Supremo Consejo Centroamericano del Grado 33 para la República de Guatemala, ubicado en una de las casas más antiguas del Centro Histórico de la Nueva Guatemala de Asunción, en la 9ª calle y 11ª avenida. Es para nosotros un gusto invitarlos a la próxima noche de los museos para que nos acompañen, ya que será la primera vez que esta antigua casa e histórica que fue del presidente José María Reina Barrios será la apertura del museo del rito escocés antiguo y aceptado para la República de Guatemala. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!